Exactamente, lo saludamos entonces, ingeniero Roberto Aliciardi, gerente de la cooperativa. ¿Cómo le va? Buen día, buenas tardes, depende si almorzó o no almorzó. Muy buenos días, muy bien, o buenas tardes para los que ya han almorzado. Roberto, un día muy especial hoy para la cooperativa, por ser el prestador de un servicio clave como es la energía eléctrica, y en este caso, hoy es el día del ahorro energético, y justamente estamos en toda esa discusión de cómo ahorrar, de cómo gastar menos, los costos de la energía, toda una cuestión que forma parte del debate y la discusión diaria. ¿Cómo resulta para la cooperativa el día de hoy? Bueno, es un tema central en el mundo, y bienvenido sea que se discuta la eficiencia. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina? Fundamentalmente ya todos los artefactos eléctricos han sido clasificados según la eficiencia A, B, C, D, y es muy importante usar los equipos de mayor eficiencia. Eso viene en todos los aparatos, las heladeras, los ventiladores, todo. Y absolutamente en los aires condicionados, que son los equipos más relevantes hoy del consumo eléctrico, eso viene en tipo inverter. ¿Qué te aseguran? La máxima eficiencia y un ahorro, dicen, de energía cercano al 60%. ¿Y para qué tenemos que usar equipos eficientes? Para el gasto menor posible. Otro de los rubros también es en la iluminación. En la mayoría de los casos, a lo largo del tiempo, la lámpara incandescente, cuando se van quemando, uno las va sustituyendo y todas las sustituyen por lámpara de bajo consumo o lámpara de LED. Lo mejor hoy es por lámpara de LED, que tienen un bajísimo consumo, un alto rendimiento, y no desperdicia la energía en calentar el ambiente. La incandescente, como lo decía, era un filamento que calentaba y calentaba el ambiente. Parte iba en luz y parte en calentamiento. Las nuevas lámparas no tienen eso, tienen únicamente eficiencia energética y dan todo en iluminación. Eso mismo está pasando con los aires acondicionados y con todos los artefactos, heladeras y todo lo demás. Uno no dice que vayamos cambiando todo, sino en la medida que se va rompiendo o que uno va renovando, lo renueve teniendo en cuenta siempre la máxima eficiencia energética, porque va a significar muy simple, que gasta menos. Y los consejos son siempre usar equipos de mayor eficiencia energética, porque a lo largo del tiempo te lo devuelve en creces, porque vos gastás menos energía. Ingeniero, es una consulta frecuente. ¿Es un mito o es verdad acerca de lo que pasa cuando uno desenchufa los electrodomésticos o artefactos que consumen mucha energía los vuelve a enchufar y dicen que el costo o el arranque del artefacto que fue desenchufado es mucho peor realizar esa maniobra que dejarlo enchufado siempre? ¿Qué hay de cierto en esto? No, vos fíjate, el único artefacto que tiene que estar enchufado siempre es la heladera. Porque eso no podés dejarlo, que depende de la cantidad de veces que vos hablas de heladera se empieza a encender o no. Todos los demás aparatos, el microondas, generalmente los microondas para seducirlo te hacían que vos tuvieras la hora local, pero muy poquita gente usa al microondas para ver la hora. Así que lo podés desenchufar, porque todos tienen lo que se llama consumo fantasma, consumo como vos lo quieras, es que tienen siempre prendido, hasta un televisor vos lo podés tener desenchufado, porque el televisor también te gasta si vos no vas a usarlo. Por supuesto, esto es en las cosas que no usamos a cada rato, porque si la estamos usando a cada rato el televisor, y mejor es que dejarlo en stand-by, digamos, con la lucecita. Pero si uno no va a estar por un rato usando los artefactos, hay que desconectarlo, porque tienen un consumo fantasma importantísimo. Vos fijate que los últimos adelantos que está habiendo, hasta los calefones, ya vienen con encendido instantáneo, y no que tengan con llama piloto. ¿Por qué? Porque buscan no consumir ese consumo fantasma que es todo el día usándolo. Y siempre lo tienen. Hasta cuando uno carga el celular, en el toma que carga el celular. Si no está cargando el celular, desenchúfalo, porque ahí tiene un transformador, que ese transformador calienta el enchufe, y está consumiendo energía. Todo es poco. Pero la suma de muchos pocos hace un mucho. Exacto. Y te permite ahorrar algunos kilobas que hacen a la eficiencia. Y bueno, ustedes lo muestran ahí usando lámpara de bajo consumo, lámpara de LED. Hoy, por ejemplo, ya los tubos fluorescentes que se usaban, ya ahora no vienen más con balasto, arrancador. Directamente viene el toma de LED y se terminó eso porque era un gasto importante ese transformador que se usaba en el arranque. Hoy no. Hoy el tubo de LED es de menor potencia y te rinde mucho más. Por supuesto que hay que irlo cambiando en la medida que uno se le va rompiendo y se van venciendo las cosas. Porque esa es una de las verdaderas formas de ahorro que uno tiene. Exacto. Lo doméstico, lo que podemos. Ingeniero, y ahora viene también un tema importante que tiene que ver con por la suba de temperatura la utilización de los aéreos acondicionados. Mencionaba usted los inverters que son muy eficientes. Sigue el tema de los 24 grados utilizarlos cuando uno está en el ambiente y no dejarlos prendidos. ¿Ha variado las recomendaciones en ese uso? No, en ese uso no, porque si uno lo coloca en 19 grados lo está sobreexigiendo al máximo. Por supuesto que uno todo aparato uno lo puede sobreexigir, pero en 24 grados ya está el confort humano y bajar de 24 a 19 grados implica un gran gasto de energía y no te mejora la sensibilidad que vos tengas en la piel, que vos lo sientas que es agradable, que no sientas que entras a un lugar que está frío. No ganas nada porque sobregastas energía al vicio. Por eso te dicen todo usalo 24 grados que es lo mejor uso para que vos te sientas bien que estás en un ambiente y no que te sientas que estás en un ambiente de muy baja temperatura y que cuando vos salgas de ahí tengas un choque térmico. No vale la pena porque sobreexigir los aparatos y gastar energía de más. Exacto. Perfecto. ¿Lo llevamos a otro tema? Otro temita que tiene que ver con los servicios. Cortito, pero lo aprovechamos. Ingeniero, tiene que ver con estas reparaciones que están realizando porque es muy visible. La gente en la calle va transitando y se da cuenta que hay obras de reparación en cañerías. Queremos que nos relate de qué se trata brevemente. Mira, nosotros fundamentalmente este fin de semana tuvimos dos roturas importantes de cañería, una en esperanza y libertad y otra fue ahora esta mañana fue en Sabio y Catamarca. Exacto. Las dos son productos de rotura de cañería y toda nuestra gente lo primero que hace es alivianar la estructura para que deje de salir agua. Una vez que deje de salir agua inmediatamente intervienen y le hacen las reparaciones. Por eso es muy importante que toda la gente tenga el tanque en su casa de abastecimiento, lo tenga limpio, cuidado y fundamentalmente con tapa. ¿Por qué? y porque hace a la calidad el agua que vos estás tomando y siempre hay que tener cuidado que esté cerrado, tapa, porque ¿qué es lo que está pasando en este último tiempo? Las palomas. Las palomas, como hubo un tiempo en que no se casaron porque tuvimos la pandemia, las palomas se han reproducido en forma importante y están y están en todos lados y eso hace que en casi todas las casas de familia, en los tanques de agua haya palomas. Claro, es una plaga, recordemos que se ha convertido en plaga, esto de cazar las palomas no es una cuestión de violar algún tipo de ley, sino que es una plaga que se controla. No ha habido plagas naturales que controlan y estamos teniendo severos problemas absolutamente en muchos de nuestros hogares, así que siempre hay que tener cuidado de uno tener las instalaciones limpias, ¿por qué? Porque son los servicios que vos usas y que vos vivís y te afectan el sabor, la vida y por supuesto el agua es muy importante, el agua que provee la cooperativa es de excelente calidad porque el agua que traemos es de excelente calidad, entonces siempre tiene que estar bien cuidada para que vos sigas tomando agua de excelente calidad y nunca tengas que recurrir a un agua mineral porque es muy costosa y no se adecuda. Y no tiene sentido acá en la ciudad de Río Tercero donde naturalmente ya tenemos este privilegio sumado al servicio que realiza la cooperativa. Ingeniero, ¿se saben las causas por las que se rompe la cañería? Mira, generalmente cuando tenemos una cañería y tenemos una rotura de una cañería tan importante como la que tuvimos el sábado, seguramente algunos otros coletazos hay porque siempre ingresa aire a la cañería porque se vacía. Nosotros tenemos válvulas para extraer el aire pero a veces no es suficiente y las cañerías se rompen por esas sobrepresiones que se producen que son normales en el funcionamiento. Si un sistema no se rompe no vamos a tener ninguna rotura pero cuando uno a veces tiene rotura de cañería importante seguramente en los próximos días va a tener varias roturas porque uno piensa que les trae todo el aire pero el aire no se comprime y a veces es difícil de sacar de toda la red y ese aire te trae problemas. Lo importante es que la cooperativa tiene con que hacerle frente en el momento exacto en el que se producen estas roturas lo cual acorta a través de los trabajos los tiempos de espera para el suministro del servicio. Es así.